Emocionado al ver que está culminando esto y también a recibir a figuras como Pepe acá entre nosotros, poder charlar con él, que nos cuente sus experiencias, es realmente muy bueno. Y la verdad es que entusiasmados para que una vez que esto se inaugure, sea un foro, digamos, y un lugar de concentración de la cultura de todo Tigre, no solo de Benavides, sino que se tiene que expresar en toda la región. Nos parece importante poder hacer que sucedan eventos culturales importantes acá en este lugar, con figuras del espectáculo, con figuras como Pepe y como tantos otros que forman parte de nuestro acervo cultural. Cuánta alegría tiene uno el día del cumpleaños, cuando la gente viene y le dice te creemos, te felicitamos, que viva muchos años más, por 100 años, ¿no? Hoy yo me siento como en mi cumpleaños, porque hoy estoy en un lugar que muchas veces nos he negado, que es el lugar donde la cultura se expresa, no solamente el teatro, la danza, la pintura, la música. Me honra a mí y honra al país tener este teatro. A la gente de Benavides, del Intendente para abajo, un abrazo fraterno y agradecido de un tipo que lleva 72 años arriba de los tablados. Este teatro es de excelencia, porque tiene todo lo que un teatro en Francia, en Inglaterra, en España, en México, en Estados Unidos pudiera pedir hoy. La gente de Benavides lo tiene en este teatro en Benavides. Este es un teatro municipal, es un teatro que la comunidad de Tigre está haciendo para el disfrute de sus vecinos, para que vengan a disfrutar las obras de teatro, artística, cine para chicos, todas aquellas cuestiones que hacen al alimento del alma, ¿no? Que es la cultura y que nos permite de alguna manera desarrollarnos como personas.